Se unen sus estructuras en un ente común que aproveche mejor las inercias que generan individualmente cada uno de ellos. Se va a formar un nuevo organismo que se va a encargar de la promoción, la planificación y la innovación turística aportando cada uno sus estructuras, son fuertes y están consolidadas. Así haremos más por la calidad y excelencia de nuestra primera industria, que es el turismo.